¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y hoy venimos con un nuevo combate de una de vuestras secciones favoritas, el héroe regional, que ya sabéis que es la sección de combates temáticos, donde todos y cada uno de los equipos Pokémon han de estar formados por Pokémon que pertenezcan a la misma generación. Tenemos en este caso a María José en el trono, por lo tanto no es héroe regional, sino que es heroína regional. En este caso sí chicos, no es como A, que tenía avatar de chica, o como Lucille, que también tiene avatar de chica, pero no son chicas. María José sí lo es, por lo tanto tenemos a una heroína por aquí. Y no penséis mal con lo de heroína, que ya os estoy viniendo... bueno, ya estáis ahí ya, que oye, ¿dónde te pinchas? No, 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 por Dios. Bien, pues María José va a venir de nuevo con canto, después de la polémica de la semana pasada va a decir, os quejasteis, pues ahora vais a tener dos tazas, vais a tener dos. Si el Dragonair la lió la semana pasada, esta semana quiero que la vuelva a liar. Eso sí, lo hará, pues eso está por ver. Vamos a tener canto contra Joen, ¿vale? Primera contra tercera generación. Veis el equipo de Anso, de nuestro aspirante, que bueno, está bastante bien, ¿no? Quizás sea un poquito más tirando a lo defensivo, ¿no? Quizás Mega Agron defensivo, Mailotic, Cradily, también tenemos a Clydol, y luego está Hariyama y Hirachi para pegar hostias como panes. Veremos si es capaz de hacerlo o veremos si no va a poder resistir el poder de ciertos Pokémon que hay por canto. Vamos a darle al play y muchísima suerte a María José y muchísima suerte también al aspirante Anso. Ahí está, con la pose toda chulesca. Oye, mira, aquí estoy yo, aquí me planto y aquí te voy a hacer, vamos, lo que yo me sé. Sale Jolteon de primeros, como no, porque un Pokémon muy rápido, un Pokémon con Voltio Cambio, un buen Pokémon Scout, ¿vale? Jolteon es perfecto, igual que, por ejemplo, Tapu Koko, ¿no? Más o menos tendría la misma función. Va a sacar a Claydol para que el Voltio Cambio no le afecte. Muy bien leído ahí por la parte de Anso que acaba de comenzar el combate bastante bien. Es cierto que ha sido un poco inútil ese primer turno, pero ahora es cuando tiene la ventaja. Va a entrar Venusur, pero le acaba de volver a hacer toda la place. Toda la predita, ese tóxico que Venusur le da absolutamente igual. Va a entrar Cradily. Esto es como batalla de cojos. Cojo por un lado, cojo por el otro y luego si cojo algo, pues mejor, ¿no? Madre mía el chiste, el chiste malo que me acabo de marcar de repente. Bien, Venusur obviamente no le quita demasiado, no le va a quitar demasiado tampoco con el giga drenado. Y tampoco le va a sacar mucho con el bomba lodo porque es poco eficaz en sí mismo. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¡Mega evoluciona! ¡Ya tenemos a Megasaur con giga drenado, chicos! Pero en esta ocasión la ha quitado como no un poquito más por ser la mega. Pensó que iba a cambiar. Le acaba de tirar el tóxico. Bueno, pensó que iba a cambiar o directamente un misclick, ¿no? Tiro el tóxico, chicos. Dejó a Venusur en el campo de batalla. Y mirad quién está por aquí echados a temblar, chicos. Le acaba de hacer la doble preveyendo que iba a cambiar a ese Cradily. Y va a entrar el Paraflincher por excelencia. Uno de los Paraflincher por excelencia. Le hace cabeza de hierro con dicha retrocede Dragonite, chicos. Con lo cual de momento no puede atacar y va con el Z. Con el Z psíquico, chicos. No sé qué movimiento tendrá de categoría psíquico en este caso este Hirachi. Este Hirachi físico, quizás con Arumako. Lo normal es llevarlo con Arumako para que retrocedan los rivales también. Pero yo no iría por el Z porque no sé si va a caer ese Dragonite. Madre mía, menudo engaño me acaba de salir. No sé si va a caer y se vuelva a quedar a cinco de vida. Se vuelve a quedar a cinco de vida el Dragonite, loco. Madre mía, este Dragonite, cómo te las lía. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Terremotame para Hirachi y no va a poder aguantarlo ni de broma. Dios mío, yo quizás me lo hubiera jugado al Paraflinch. Quizás o quizás no, quién sabe, ¿no? Estás en la batalla y tienes que decidirte por algo. Ha aguantado a cinco puntos de vida ese Dragonite brutal. Va a mega evolucionar ese pedazo de Aggron. Va a ser mega Aggron, chicos. Y vamos a ver si es capaz de resistir, gracias a su habilidad filtro, el terremoto. Evidentemente es súper eficaz, pero con su habilidad lo va a atenuar bastante. Vamos a... bueno. Bueno, que sí lo aguanta. Bueno, que sí lo aguanta. Le acaba de hacer el cola cojón, chicos. Le acaba de meter un meneo con el rabo en toda la cara que el caraspagueti se acaba de ir para Pokéball. Y eso sí, nadie le va a quitar que la ha vuelto a liar realmente. Porque ese Hirachi era muy clave. Usa maquinación. Ojito al equipo booster que tiene María José. Tiene a Cloyster. Tiene a Mewko maquinación. Al Dragonite con Danza Dragón. Madre de amor hermoso. Le cola las rocas. No sé si es muy pronto. No sé si es muy tarde. Le acaba de colar las roquitas. Las lanza llamas que también lo puede resistir. Aunque por la parte especial no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo aguanta por la parte especial ese Mega Agro. Por la física, sí. Por la física te dice. Ven, 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 ven. Sí, sí, sí. Tú, tú, tú. Tú, eh. Que me estás aquí desafiando. Ven aquí. Méteme con lo que quieras físico. Eso sí. Por la parte especial no me tires ni un pedito porque me voy a debilitar. Usa otro maquinación con un par de huevos. Acaba de hacer algo a par ese pedazo de Claydon. Acaba de explotarle en la cara a ese Mew que se va a quedar a 63 puntos de vida. Podría haber aprovechado y quedarse a 69, pero no. Decidió quedarse a 63. Solo por tocar un poquito los huevámenes. Va a salir Mailotic, chicos. Mew está a más 4. Está a más 4. Madre mía que le va con el Zeta. No sé si es el Supernova original o es el Zeta psíquico. Vamos a ver cuál es. Y va a ser el Supernova, ¿verdad? Ahí está. Es el Supernova. Así que vamos a sacar la Pantayuki de arriba un momentito. Que ya sabéis que este Zeta Mew salió en un tráiler de Nintendo. Es cierto que es muy bonito. Es precioso este Zeta Mew. Pero no debo dejarlo a no ser que quiera que el vídeo me lo mande en lo que viene siendo al cementerio. Igual que ese Mailotic. Ese Mailotic, chicos, acaba de ir al cementerio. Acaba de ir a Pueblo Lavanda. Acaba de ir a la Torre Lavanda. Y vamos todos a rezarle. 3 Ave Marías. 4 Padre Nuestros. Y bueno, oye. Pues esa serpiente es lo que le acaba de pasar. Sale Cradily, chicos. 2 Pokémon para el Aspirante. 5 para la Heroína. Obviamente, Psíquico. A más 4. Por Stab. Por la parte especial contra ese Cradily. Que a lo mejor era defensivo físico. No lo sé, la verdad. Tampoco aguantaba muy bien el giga drenado de Megasaur. Y se nos va. No le puede hacer el sorpresa por el campo. Iba a decir yo que no lo haga. Que no haga el sorpresa. Pero ya de perdidas al río, chicos. Es el Honey Llama. Iba a ser más lento. Aunque tuviera también el chaleco a salto. Que es como se suele llevar. Y va a dar absolutamente lo mismo. Madre de Dios. Como la ha liado en esta ocasión Mew. Vamos a ver si María José sigue con este equipo. Y poco a poco la va liando. En primer lugar la lió con Dragonite. Ahora fue el Maquinación de Mew. Para la semana siguiente a lo mejor es el Rompecoraza de Cloyster. Para la otra es el Avivar de Megasaur. Y para la siguiente es un Chansey con... ¿Quién sabe Dios? Con rayo hielo debilitando un Landor usted. Vete tú a saber. Sí, me he olvidado de Jolteon. La verdad es que Jolteon no sé muy bien por dónde la puede liar. Es cierto que es un muy buen scout. Pero no veo yo que pueda marcarse un sweep Jolteon. Oye, a lo mejor, a lo mejor me calla la boca. Y se marca un sweep con Jolteon. ¿Quién lo sabe? Bueno, pues hasta aquí ha sido el combate de esta semana. Donde nuestra heroína ha vuelto a demostrar el nivel de la Pokegirls League. Siempre, bueno, intentaré. Siempre que haya un combate de nuestra heroína María José. Aprovechar y oye, si alguien más se puede apuntar a la Pokegirls League. Que es una liga que hay por Twitter, ¿vale? Lo buscáis en Twitter. Pokegirls League, si queréis. Y ya os va a salir y podéis inscribiros a una liga de altísimo nivel. Donde todas sus integrantes son féminas. Todas son chicas. Y todas son megapros como estamos viendo en el caso de María José también. Pues nada, chicos. Si queréis participar, ya sabéis. Voy a dejar un tuit que vais a reconocer muy fácilmente. Lo tenéis que retuitear y me tenéis que estar siguiendo en el propio Twitter. Si no me seguís, no valdrá para absolutamente nada que salgáis seleccionados. Porque os voy a echar. Y hasta aquí sería el combate de la semana. El pedazo de combate que acabamos de vivir con otro equipo de canto. Espero que os haya molado muchísimo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo de ese Mew Loco con su supernova original. Que fue original durante un rato. Y nada, os mando un saludo y un abrazo enorme a todos vosotros, chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!